A fin de que podamos ejercer válidamente el derecho de defensa y este sea bajo una connotación eficaz, solicitamos que se tenga en cuenta de forma, y me tengo que sumar respetuosamente también a los pedidos de las defensas que han postulado el hecho de que la imputación realizada por Fiscalía o por lo menos lo narrado en este momento, no se encontraría adecuado el hecho concreto con respecto a cada investigado. En el caso en concreto yo solicitaría muy respetuosamente que se pueda requerir al Ministerio Público que pueda precisar de forma individual cuáles son los elementos por los cuales se mantiene esta imputación, a fin de que podamos en el desarrollo del juicio ejercer una defensa válida en todos los extremos.